¡Hola! Soy la abuela de Caperucita Roja. ¿Cómo estás? Lindo y maravilloso día. ¡Qué bueno! Espero este día sea lleno de bendiciones y alegrías para tu hogar, lugar de trabajo o donde tú estés. ¡Dime tu bello nombre! ¡Pero qué nombre más hermoso tienes! ¿Y dónde vives? ¡Muy bien! Yo vivo en el bosque. ¿Y cuántos años tienes? ¡Oh! Estoy hablando con alguien mayor. ¡Muy bien! Dime, ya que tú eres grande. ¿Qué te gusta hacer? ¡Muy bien! Me gusta lo que haces. Y sobre todo te gusta escuchar los consejos de a los adultos. Eso es bueno. Aunque seas grande, no debes de confiar en personas extrañas que tú no conoces. Y dime, muchacho, ¿en quién confías tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debes confiar en alguien cuando tenga esa persona lealtad y tú estés seguro de contar tus problemas o pedirle ayuda. Muy bien, veo que me entendiste. Me tengo que ir, muchacho. ¡Hasta pronto!